La delegación policial del departamento de Morazán de la sección de tránsito terrestre registra un aumento de accidentes de tránsito en lo que va del mes de agosto. También decirles que en razón a la reapertura, de todos es conocido que este día había una reapertura a nivel nacional de todas las actividades, en ese sentido como tránsito, a través de la división de tránsito, se ha girado un plan operativo COVID-19 volviendo a la nueva normalidad. En ese sentido, como sección de tránsito, estamos llevando la operatividad de lo que se contempla el plan y esto enmarca controles vehiculares en horarios de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Asimismo, en esos horarios, verificación en las paradas de buses. Esto con personal de tránsito, apoyados con personal de seguridad pública. Desde las 5 de este día estamos en esa ejecución. Durante el fin de semana se registraron diferentes accidentes de tránsito en el que motociclistas y automovilistas se vieron involucrados en diferentes zonas del departamento. Uno se vio en la longitudinal del norte, aquí a la altura de la montañita, jurisdicción de Ocicala, y tuvimos el otro en la jurisdicción de Jocuaitique, frente a la colonia Monseñor Romero, sobre la ruta de paz. En ambos casos tuvimos los lesionados, los motociclistas. Tuvimos otros accidentes, pero ya de menos magnitud, incluso daños materiales, que no hubo mayor inconveniente, pero el fin de semana quizás esos fueron los dos que tuvimos más incidencia. Y el día de ayer hemos tenido también unos accidentes, donde solo fueron vehículos particulares, no tuvimos motocicletas, y uno hoy por la mañana. Hoy por la mañana se registró un accidente de tránsito a la altura del Cantón El Triunfo, en el que detuvieron al conductor al no portar los documentos en regla y provocar el accidente. Sí, tuvimos dos, que fueron los dos motociclistas, que fueron a impactar a los vehículos involucrados, y ellos pues iban solos, hubieran ido con acompañantes, hubiera sido doble lesionados, porque en una motocicleta pues no hay mayor protección, por eso se invita a que sean más prudentes al manejarlas, y tuvimos pues esos dos lesionados, los dos motociclistas involucrados fueron los lesionados. En cada fase de reapertura económica han ido aumentando los accidentes de tránsito, con el congestionamiento vehicular, pero en comparación al año pasado hay una disminución de 68 accidentes. Para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.